Muy buenas chicos, aquí Alizonal Motors Hoy os traigo un vídeo en el cual vamos a ver cómo comprobar los voltajes de la batería del coche Es una forma muy sencilla para saber si el coche está falto de batería y es el problema de la batería en el cual nos falla el arranque del coche Necesitamos un voltímetro en el cual vamos a ponerlo en voltaje continuo en el apartado 20 porque la batería normalmente son de 12-13 voltios en nuestro caso es una batería de 13 voltios es una batería de Varta tenemos un Mercedes LK W209 y bueno, vamos a comprobarlo simplemente el negativo con el positivo a ver si podemos con la cámara lo ponemos ahí y ahora simplemente el negativo lo marcamos y nos da un voltaje de 364 ahora mismo no me acuerdo si nuestra batería era de 14 voltios o de 12 voltios pero bueno, tenemos un alto voltaje por lo cual nos indica que el coche arranca perfectamente así que eso es todo y se ha terminado y se ha terminado